Música Esto pretende no solo quedar dentro de las estructuras departamentales, sino que cada director municipal sea el replicador de lo que ahora vamos a aprender para ir consolidando nuestras bases de mira a constituirnos en la primera fuerza política de este país. Hoy el departamento de San Salvador se ha puesto las pilas, empezamos con una actividad que es tan trascendental en la vida nacional y en la vida de nuestro instituto político como es un centro de formación política, porque ese será el nicho en el cual vamos a poder preparar a las presentes y a las futuras generaciones de todos aquellos jóvenes, hombres y mujeres que estén interesados en el que hacer política. Lo que más me siento orgulloso como político, que tengo ya algunos años de andar en esto, de todo lo que he hecho yo en política es haber construido y haber sido parte de la fundación de Gana. Somos un partido político con tendencia social, somos un partido político humanista, que tiene como objetivo principal defender al ser humano. Es de mucha alegría saber que una de las aspiraciones que teníamos como partido político es el poder crear este centro de formación para nuestro instituto político. Nuestro partido Gana va hacia adelante, nuestro partido Gana va en avance y ese avance no se detiene gracias al apoyo y al entusiasmo que todos le ponemos a este partido político. Gracias. 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 Gracias.